Dos años después de la masacre que conmocionó a Ucrania y al mundo entero, las familias honran la memoria de los cientos de muertos en la ciudad de Bucha. Denis, el hijo de esta mujer, fue uno de los asesinados por las tropas de Moscú. Cuando vi las fotos de los chicos asesinados, no podía creer que mi hijo estuviera entre ellos. No quería creerlo, pero era cierto, fue capturado por soldados rusos y torturado. Le arrancaron los dientes, recibió una bala en el muslo, la segunda en el estómago y la tercera en el ojo. Bucha se ha convertido en un símbolo de las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Las tropas de Kiev retomaron la ciudad el 31 de marzo y encontraron cientos de cadáveres de hombres, mujeres y niños en las calles, las casas y en fosas comunes, muchos de ellos con signos de tortura. En Bucha, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que el mundo nunca debe olvidar el costo humano de la guerra contra Rusia. Cuando nuestros soldados expulsaron a Rusia de Bucha, de Irpin, de Borodianca, de toda la región de Kiev, de la región de Sumy y de la región de Chirniv, todo el mundo pudo ver que se trataba de victorias no solo de valor y las armas ucranianas, sino también de la moral humana. Los habitantes de Bucha siguen trabajando para identificar a las víctimas restantes y presionar para que las atrocidades cometidas sean reconocidas internacionalmente como crímenes de guerra. Rusia niega toda responsabilidad por los hechos. Rusia niega toda responsabilidad por los hechos.